¿Qué es una reunión estatal con presidentes municipales? Pasa un tiempo y regresa nuevamente con nadie, luego vuelve a regresar con Joaquín y al final de cuentas vuelve a regresar con nadie y al final de cuentas se fue a Joaquín Hedris. Yo ya no participé en este tipo de actividades porque me alejé y me regresé al Senado, ahí estuve viendo cómo se daban los resultados. Así que te fuiste detrás de la barrera, ¿no? Sí, a ver cómo estaba la corrida. Yo creo que de esto hay que aprender. En primer lugar, cuando te toca ser el estratega, nunca cambies de estrategia a la mitad de la batalla, la pierdes. Y Mario cambió la estrategia a la mitad de la batalla.